Hoy le estrenamos este tema y hoy quiero dedicársela al Silvidito Cumbiambero, se llama ese número, para toda la banda TKS, el Chemo Rocker y el famoso Brian, el que sigue marcando huella en el ambiente sonidero, el famoso Brian. Vamos a bailar con sabor a este tema que se llama el Silvidito Cumbiambero. El increíble sonido samurái. Pon atención, bailalo. Lo nuevo del Miguelón. Organización Electro Boys. Electro Boys USA México. Cumbia. Balarmate intensidad en la banda de Tarasquillo. El Silvidito Cumbiambero. Para Beto Nalgotas. Valendú. Mario Linares. Silvidito Cumbiambero. Silvidito Cumbiambero. Valvamos a Chiquimix. Vamos a bailar, escúchala. Ahora. Y dijo. Silvito Cumbiambero. Silvito Cumbiambero. Silvito Cumbiambero. Jalado. Jalado. La guitarra. La guitarra. Silvito Cumbiambero. El increíble sonido samurái. El Silvito Cumbiambero. El Silvito Cumbiambero. El Orgullo de los Zambartoros. Moralos. Los Pequeños Cachorros. Andrés y Jordi. Silvito Cumbiambero. Ahí va. Para el Furby. El Lazo. Asociación Inquierta. El Negro. Negros de Poucresico. El increíble sonido samurái. Llego mi pequeño. Para Pequeños Raxi. Para Rox. Y el Junior. Mi hermosa Rox. DMS Piscigualo Hidalgo. Mi patrón es vaquero. Solidero Latino. En vivo. El Tío Bix. San Miguelito Polojan. Chicos. Antes. El famoso SL Paquito. Luisito Llovas. Alexi Bobby. El Chiquis David. Para Charly. Paladitos. Hoy. Vamos a bailar. Imaginación y trayectoria. Siempre con la mera historia. Malditos niños Rockers. Cucucucucucu. va mis chicas seximanía. Para el sonido super reque. El dios con lejos de los semillas de Río. Esa noche para Marichuki. y sus barbajanes 13. Super reque. Isimonet. El increíble sonido samurái. ¡Ahí está! Y esto es el sonido de los huevos de la cinturina Y esto es el sonido de los huevos de la cinturina Y esto es el sonido de los huevos de la cinturina Y esto es el sonido de los huevos de la cinturina Y esto es el sonido de los huevos de la cinturina Y esto es el sonido de los huevos de la cinturina Y esto es el sonido de los huevos de la cinturina Y esto es el sonido de los huevos de la cinturina Y esto es el sonido de los huevos de la cinturina Para los huevos de la cinturina Y esto es el sonido de los huevos de la cinturina Y esto es el sonido de los huevos de la cinturina Y esto es el sonido de los huevos de la cinturina Y esto es el sonido de los huevos de la cinturina Y esto es el sonido de los huevos de la cinturina Y esto es el sonido de los huevos de la cinturina Y esto es el sonido de los huevos de la cinturina Y esto es el sonido de los huevos de la cinturina El Silvidito Cumbiamberro Lo nuevo de Miguel Palchicharito Y toda la organización E.B. Vámonos con la Cumbia Marisol Para el más sabroso desde la Magdalena Caderecta En Querétaro los niños desempleados Para toda la CMS y los niños Gonzá Un saludo San Miguel Amoroyama, Tos Locos, El Largo y Lupita El Barrio Ebreo, La Hortaliza, Palma Locos, Locos Plus Palma Locos Plus, Nene, Camello Peter, para Morenito el Bodoque Y el Kunche Tiger Un saludo Para el sonido Elizabeth Los niños sonideros El famoso S.L. y Somo Yasmín Los Picos Arte Un saludo especial Bueno Y se pone el placer de ser para los pequeños inalcanzables La princesita Hany Dice, lo dijo César Juárez, lo confirmó Alfredo Vélez, que las malditas Wider Son una de las más chingones de todas las mujeres Para la famosa Alice Pequeña Josh, sonidera Para la nena Fer Chiquiduy Para la pequeña Sandy Y la chiquita Mary D Hoy mañana y siempre contigo De corazón Ahí está Para Cris Y toda la que Bueno, pues saludos para Cris Y todas las chicas Sexy Manía Saludos para la loquita de las chicas Están Un saludo Para la famosa loquita Y las chicas Están Vamos a acomodar Otros tepitas Al compacto Para el juicio Organización Electro Voice Electro Voice USA México México Un saludo Están Muy impresionantes Grupo